Bienvenidos una vez más a Video Señales de CONCACAF en la edición de hoy viernes 24 de abril. Hoy revisaremos los resultados de la segunda jornada del Grupo A en el Premundial Sub-17, donde ya tenemos al primer clasificado para el Mundial de Nigeria 2009. Visitaremos nuestra ventana a la confederación y terminaremos, como siempre, con la pregunta del día. Y comenzamos revisando lo ocurrido en el Premundial Sub-17 de CONCACAF, donde ayer, en la segunda fecha del Grupo A, Estados Unidos se convirtió en el primer clasificado al Mundial Sub-17 de Nigeria 2009 al lograr su segunda victoria consecutiva del torneo, esta vez derrotando a Canadá por 4 a 2. Los estadounidenses, que ya se habían impuesto a Cuba por 5 a 0 en la primera fecha, no perdieron el tiempo y al minuto 2 una falta sobre Eric Zabaleta en el área permitió la apertura del marcador a través del tiro penal servido por Jack McInerney. Y sería el mismo McInerney quien, al minuto 30, anotaría el segundo de la tarde y el cuarto personal al conectar un pase de Alex Chinsky, batiendo la valla canadiense con un potente remate desde 32 metros. El tercero cayó solo 9 minutos más tarde, cuando Luis Gil redirige al área un tiro de Chinsky, que encuentra a Sebastián Lleguet para irse al descanso 3 a 0 arriba en el marcador. El tiro de gracia llegó al minuto 85, cuando el recién ingresado Joseph Yahu conecta un balón rebotado en el área para poner el cuarto de los estadounidenses. Canadá tuvo una pálida respuesta, pero los dos tantos marcados por Yainiel Ouellet al minuto 70 y Colton Jackson al 85 solo sirvieron para salvar el honor de los del norte. Con este resultado, Estados Unidos aseguró su pase a semifinales y el primer pasaje al Mundial Sub-17 de Nigeria en octubre próximo, convirtiéndose además en el único equipo de CONCACAF en clasificar a todos los mundiales de la categoría. En tanto, en el encuentro preliminar, Honduras consiguió una amplia ventaja de 6 a 0 sobre el seleccionado de Cuba, ubicándose en el segundo lugar del Grupo B tras empatar con Canadá en la fecha anterior. El encuentro fue marcado por la temprana expulsión del cubano Dairon Blanco, que dejó a los isleños con 10 hombres desde el minuto 4, superioridad numérica que los catrachos supieron aprovechar, y a los 17 minutos abrieron el marcador con gol de Johnny Rivera. José Tobías marcó el segundo al minuto 29 y Anthony Lozano cerró la primera etapa con tiro penal, tras una mano en el área para el 3 a 0 parcial. Ya en el segundo tiempo, Néstor Martínez envió un cañonazo de zurda desde fuera del área cubana, batiendo al portero Jamie Guerra, quien alcanzó a tocarla, y poniendo el 4 a 0 en el minuto 67. Con el partido en el bolsillo, Honduras no bajó la guardia, y al minuto 73 apareció nuevamente el capitán catracho, Anthony Lozano, para anotar el quinto con un tiro seguro y colocado de derecha. Y fue el mismo Lozano quien pondría la guinda de la torta al minuto 83, cuando en una gran jugada individual se quitó a varios rivales para esquivar al portero y poner el 6 a 0 final y el tercero de su cuenta personal. Así, con la segunda fecha culminada, Estados Unidos lidera el grupo A invicto con 6 puntos y ya clasificado para semifinales y para el Mundial de Nigeria 2009. Le sigue Honduras con 4 puntos y diferencia de gol de más 6, y Canadá con un punto y aún con posibilidades matemáticas de clasificar. Más atrás, Cuba, que ya está oficialmente eliminada, sin puntos y menos 11 en diferencia de gol. La tercera y última fecha del grupo A se jugará este sábado con Canadá abriendo frente a Cuba en un partido que está obligado a ganar por marcador contundente para seguir con vida en la competencia. Pero además necesita que Estados Unidos derrote a Honduras en el encuentro de fondo, donde los catrachos saldrán a luchar por la clasificación. En tanto, esta tarde se reanuda la acción en el grupo B, con Costa Rica enfrentando en el preliminar a Trinidad Tobago y en el partido de fondo de la doble jornada, el local México se medirá con Guatemala. México, que llega como líder del grupo con 3 puntos, intentará seguir los pasos de Estados Unidos, asegurando su pase a semifinales ante Guatemala y, con ello, reclamando el segundo cupo al Mundial de Nigeria. Pero los chapines que pelean palmo a palmo la clasificación con Costa Rica, empatados con un punto, no serán un rival fácil. Por su parte, los ticos buscarán su primera victoria frente a Trinidad Tobago, que está en el sótano, sin puntos, luego de perder por 7-0 con México y tiene remotas posibilidades de clasificar. La tercera y última fecha del grupo B se jugará el domingo, con Trinidad Tobago enfrentando a Guatemala y, de fondo, México contra Costa Rica. En nuestra edición del lunes tendremos un resumen de todo lo ocurrido durante el fin de semana en Sub-17, pero no se olviden de seguir los encuentros de este premundial el mismo día, en diferido, en nuestra página web concacaf.com. Y de la Sub-17 pasamos a nuestra ventana a la confederación, con noticias de las elecciones adultas de Guatemala y México, que ayer anunciaron la realización de un partido amistoso en territorio estadounidense. El encuentro, que forma parte de la preparación de México para Copa Oro 2009, tendrá lugar el 28 de junio en el Qualcomm Stadium de San Diego, California. Cuatro días antes, el miércoles 24 de junio, la tricolor se medirá a su similar de Venezuela en el Georgia Dome de Atlanta, para después iniciar su participación en Copa Oro, enfrentando el 5 de julio a Nicaragua, en la ciudad de Oakland. Y en la Copa Clubes del Caribe, clasificatoria para la Liga Campeones 2009-2010, esta noche el cabalí esportif de Haití recibe al W Connection de Trinidad en el partido de vuelta por la segunda ronda del torneo. Los haitianos deberán remontar un marcador adverso de 3-1 luego de la derrota que les propinó el Connection en el encuentro de ida el lunes recién pasado. Los ganadores de la segunda ronda se unirán a los ya clasificados San Juan Yabloté de Trinidad-Tobago y Puerto Rico Islanders en las semifinales a jugarse el 15 de mayo en Trinidad en partido único de vida o muerte. Mientras que la final y el tercer lugar se llevarán a cabo el 17 de mayo con los tres mejores equipos clasificando para la siguiente edición de Liga Campeones. Y así es momento de ir a nuestra pregunta del día. Ayer les preguntamos, en el partido de segunda ronda del Mundial Corea-Japón 2002 en que México cayó ante Estados Unidos por 2-0, un jugador mexicano recibió tarjeta roja. ¿Recuerdan quién fue? La respuesta correcta es Rafa Márquez, quien recibió la tarjeta roja en el minuto 88 de juego. Felicitaciones a quienes acertaron. Y para los que no, aquí va la pregunta del día de hoy, que dice así. El único triunfo obtenido por Costa Rica en el Mundial de Corea-Japón 2002 fue frente a China, a quien derrotó por 2-0 en la competencia del Grupo C. ¿Recuerdas quién fue el jugador tico que anotó ambos goles? ¿Estás listo? Entonces ya sabes cómo se hace. Envíanos un correo electrónico con tu respuesta antes de las 12 del mediodía del lunes, hora de Nueva York, a videocenales.com.org. Y si aciertas, tendrás la posibilidad de llevarte el obsequio de CONCACAF. ¡Suerte a todos! Y así llegamos al final de la edición de hoy, invitándolos una vez más a que visiten la página web concacaf.com, donde encontrarán todo lo que se refiere a Liga Campeones, Sub-17, Copa Oro 2009 y mucho más. Nuevamente, mil gracias por revisar Videoseñales en Español, tu fuente de información sobre todo lo que ocurre en CONCACAF y en tu idioma. ¡Hasta el lunes!